Oye, los agachos cuando la vida bajaron los DJs, ¿entendrían? ¡Ese de la buena y la gana! Entre la flaca y la gorda, yo con cualquiera me apaño Ni la flaca perjudica, ni la gorda me hace daño Cuando bailo con mi gorda, pongo carne y pongo hueso En cambio con la flaquita, ella se ubica con eso Ahora le pasa a que ahora le toca a mi gorda Baila la misma música que me arriba a dar Y en la mitad del bailecito yo la cambio Por el tremendo movimiento de la flaca Y se baila suavecito así la pareja bien placa Porque siempre se destaca Parece que una flaca yo me siento enamorado De muy sola, de muy sola La gorda tiene peso, mucha carne y pongo hueso No le corto más con eso La gorda a mi me gusta porque tiene su helado Cuando bailamos pegado Muy enrique, alza, un poco fuerte que daño Conciente, ¿eh? Entre la flaca y la gorda La gorda Siempre que yo voy a un banque, bailo, canto, brinco y gozo Como todos mis amigos, yo me siento bien sorroso Tengo una novia bien flaca, papá y la he pegado por ella Porque siempre se destaca, mi flaquita es una estrella Ahora me paso que ahora me toca a mi gorda Baila la curia, música que de arriba da Y en la quita del bailecito yo la cambio Por el tremendo movimiento de la flaca Y se baila suavecito así la pareja bien placa Porque siempre se destaca Por eso tiene una flaca, yo me siento enamorado De muy sola, de muy sola La gorda tiene peso, muñaca, me pongo hueso No me pongo las colesas La gorda a mí me gusta porque tiene su edad Cuando bailamos pegado Cuidado que a ti me pongo hueso Y se baila suavecito así la pareja bien placa Y ya siempre se destaca Por eso tiene una flaca, yo me siento enamorado De muy sola, de muy sola La gorda tiene peso, muñaca, me pongo hueso No me pongo las colesas La gorda a mí me gusta porque tiene su edad Cuando bailamos pegado Y se baila suavecito así la pareja bien placa Y ya siempre se destaca Por eso tiene una flaca, yo me siento enamorado De muy sola, de muy sola, de muy sola La gorda tiene peso, muñaca, me pongo hueso No me pongo las colesas La gorda a mí me gusta porque tiene su edad Cuando bailamos pegado Y ya siempre se destaca, no me pongo las colesas La gorda a mí me gusta porque tiene su edad Si no me pongo las colesas Si no, la gorda a mí me gusta